Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Luciano acá de vuelta de VisualPrint. Volvemos con otro videíto. Pido disculpas de antemano por el tema de que hace bastante no subo video. Dejé colgado varios comentarios. Pero bueno, vamos a ver si podemos retomar nuevamente. Les paso a explicar por qué no he estado subiendo video. Lo que pasa es que hemos tenido mucho trabajo y no me he hecho bien los tiempos, no me he organizado bien para poder cumplir con ustedes y hacer todos los videos que habían quedado colgados. Bien, habíamos quedado con el tema de lo que eran papeles y demás, que al final nunca lo pude tocar, el tema de papeles y tintas. Pero bueno, hoy vamos a traerlo. Bien, ya entrando en el tema, ¿no? El tema de papeles. Papeles abarca una gran variedad. Hay mucha variedad de papeles para sublimar. Mucha variedad, muchas marcas, muchas calidades, distintos espesores, distintos gramajes. ¿Qué sé yo? Hay como una marca que, digamos, engloba todo. Y la mayoría ocupa esa marca. De hecho, yo la ocupo. Yo había arrancado cuando empecé en esto comprando unos papeles premium. No tenían marca. Los compré junto con las máquinas y con la... No, con la impresora, no. Solamente con las máquinas. En el lugar donde fui, en Buenos Aires. Yo soy de Entre Ríos, de Paraná. Y bueno, viajamos hasta allá. Trajimos las máquinas y ahí me vendían los papeles. Como yo dije en un par de videos anteriores, que no sabía nada de esto. Me dejé llevar por el comentario de esta gente que sabe, porque ya está en el rubro hace mucho tiempo. Y aparte porque vende insumo y maquinaria. Por ende, iban a vender cosas medianamente buenas o que sirvan. Bueno, cuestión de que yo había comprado unos papeles, que creo que los tengo acá abajo. Ahora los voy a mostrar. Que con la impresora que yo había arrancado, que era la Epson M3210, que ya hice el video de comparación de una con otra. Me resultaron ahí. O sea, al principio, obviamente, para mí era buenísimo. Porque obviamente uno recién empieza a hacer las cosas. Y cuando uno hace por primera vez una taza, es como que queda, wow, mirá, qué bueno. Y a medida que va pasando el tiempo, uno ahí es como que va limando detalles. Y tratando de perfeccionar más la técnica. Si bien no hay ninguna ciencia, ni es algo muy complicado de hacer la sublimación. Nada más que imprimir y ponerlo en la máquina para que se transfiere y listo. Pero hay una cierta, ¿cómo decirlo? Técnica que hace que uno mejore más el diseño. Corrija algunos colores. Se vaya interiorizando más en el tema. Buscando videos. Buscando foros. Leyendo en foros. Haciendo preguntas en algunos grupos de WhatsApp. Para mejorar un poco más la impresión. Porque uno va a ir notando cambios. O va a ir viendo videos de otra gente que va sublimando. O va haciendo otras cosas nuevas. Y como que ven que ellos tienen mejores resultados que uno. Entonces ahí es cuando entra la parte de que uno quiere como que subir el próximo escalón. Uno mismo se va exigiendo de a poco, dentro de las posibilidades de cada uno. Ir como que tratando de ir subiendo escaloncito por escaloncito por escaloncito. Para llegar a hacer algo bueno, que sea de buena calidad, manejar buena materia prima, sean buenos materiales, manejar un buen proveedor, que para eso uno tiene que pasar por muchas cosas. Conocer los materiales, conocer las temperaturas de los materiales, conocer las temperaturas de los materiales, la presión de cada material. Por eso eso se le pregunta al proveedor. Hay una tabla general que pone entre, por ejemplo, 100 y 150 grados, entre 30 y 50 segundos. Hay un abanico grande que uno tiene que ir haciendo pruebas. Lamentablemente siempre hay que ir haciendo pruebas. Para uno llegar a hacer algo bueno, siempre tiene que estar haciendo pruebas. Y buscar, por ejemplo, si van a sublimar una taza, comprar cuatro tazas y una dejarla para pruebas. Entonces van probando presión, tiempo, temperatura y acomodar el papel para que sepan hasta dónde se sublima, hasta dónde le da el ángulo de la resistencia. Hay muchos factores que, digamos, van a ir jugando para el hecho de que uno pueda terminar y decir, bueno, esto sí está medianamente bueno, digamos, el trabajo, ¿cierto? Bien, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a mostrar los papeles. Aguérdenme un segundo. Quiero que lo puse por acá. Bien. Este es el papel premium que me vendieron en Buenos Aires. ¿Es cierto? A ver, voy a pegar un poquito la cámara. No sé si ahí o ahí. Tal vez ahí. Disculpen un poquito aire. Este es el papel que me vendieron en Buenos Aires. Buenos Aires, cuando yo fui a comprar las máquinas, me vendieron este papel. Papel coreano. Papel premium. Para sublimación para sublimación. Un papel que a mí me dio buenos resultados. No les voy a decir que no, me dio buenos resultados. Es un papel, bueno, este tamaño es un tamaño A3. Yo todavía en presión A3 no tengo. Espero que pase. El A3, si uno lo corta por la mitad, es A4. Por ahí me convenía más comprar esto porque acá se sacó de una hoja, saco dos A4. Entonces, por ahí, en cuanto a económica, me salía más barato comprar hojas. Así, obviamente, no va a comprar el rollo porque no, no sirve. Pero, es un papel que, digamos, en la textura, si uno lo toca, es medio rugoso, medio acartulinado. No es el término ese, pero como para que ustedes se orienten. Es como una cartulina, es un papel grueso, de buena absorción de tinta. Absorbe bien la tinta. La verdad que no me ha traído mal los resultados. La verdad que no. Repito, no tiene marca. Es un papel coreano, premium. Nada más, no tiene más. La verdad que hice impresiones de buena carga de tinta y no ha pasado, no se ha pasado para, digamos, impreso y no se ha pasado para este lado. No tiene cara. Uno lo puede imprimir como venga. No hay problema porque de cualquiera de los dos lados, tanto de este lado como de este lado, es para impresión. No hay problema, así que uno viene, mete la hojita en la impresora y listo. Se acabó el tema. Lo ocupe mucho, lo ocupe mucho, mucho, para ir agarrando más técnica, ir agarrando buenos resultados. Poder desarrollarme un poco más libre en el tema acá de lo que es agarrar el tema de los tiempos, la temperatura y todas esas cosas. Esto es un papel que yo lo recomiendo para los tiempos, papel económico, bueno, premium, repito, no tiene marca. El mercado libre creo que aparece como papel coreano para su lima, algo así, le puedo decir triple A, o de alguna otra forma, pero bien no sé ahora como figura, pero sé que lo he visto como papel coreano triple A para su lima. Me viene en tamaño A3, tamaño A4, creo que viene rollo también, tanto para A4 como para A3, un papel que yo lo tengo por las dudas, ¿no? No es, en su momento era el papel con el que yo trabajaba, hoy por hoy es mi papel secundario. De hecho, lo tengo por cualquier eventualidad que pase, que justo no tenga, nunca me ha pasado porque no dejo que pase, pero... Que si yo no, nunca sabe lo que pueda pasar con la otra marca que estoy trabajando ahora, que te voy a mostrar. Pero, por ahí, ¿ven? Acá está. Bien, ahora les paso a mostrar el papel, lo tengo acá atrás, con el que yo trabajo. El papel con el que yo trabajo es un papel que se van a dar cuenta en una presentación, es premium, es una marca nacional, es una marca muy buena, Vienen tintas también, no las he probado las tintas, la verdad que no he probado las tintas. Ahora voy a tocar el tema tintas también porque sí que iba a hablar de eso. No las he probado las tintas, tengo conocidos que la han probado y han dicho que no las cambian por nada el mundo. Yo no la he probado, yo la verdad que solamente he probado el papel porque un colega, amigo, en una vuelta, yo tuve que hacer una impresión, se me había roto la impresora, la Epson L3210, entonces le mandé un mensajito, le dije si me podía hacer una impresión, yo le mandaba el PDF y él me la trajo en esta hoja. Ahí conocí esta hoja y ahí hice mi primera sublimación con esta hoja en una taza. Cuando hice la primera sublimación en esta hoja y veo el resultado que me da, porque lo único que hizo fue, así como yo le mandé el archivo PDF, lo imprimió, fue un cambio abismal, unos colores con mucha presencia, unos colores bien fuertes, bien nítidos, bien claros, y comparaba con las otras impresiones que yo tengo acá de muestra del otro papel y era una cosa que no se podía creer. Bueno, sin dar tantas vueltas, el papel que yo uso hoy por hoy es este. Papel Arjet, tricapa. Ahí se ve azul, pero, bueno, yo lo veo más o menos azul, pero, el color del paquete es violeta, violeta fuerte, no sé por qué se está viendo azul, será por la luz, no sé, bueno. Pero es este, para que lo busquen en internet, no sé si está viendo bien ahí, Arjet, tricapa, ese es el logo que viene, porque vienen varios, muchísima variedad de papeles, ¿eh? A cuatro, cien hojas, cien gramos. Y atrás, trae unos tips que dice cómo preparar el archivo de combinaciones de uso, ¿eh? Para Photoshop, en PDF, y todos los parámetros. Algo muy bueno para la gente que recién se está comenzando al tema de la sublimación, que por ahí no sabe preparar un archivo, no sabe cómo mandarlo a enviar, cómo mandarlo a imprimir, perdón, y demás. Bueno, acá hay una pequeña, un pequeño mataburro, como diríamos, una pequeña ayuda a ti, para que ustedes empiecen bien de la manera correcta. El papel, viene cerrado, sellado, por acá atrás, con una, con un pegote, es papel anti-humedad, como pueden ver ahí, es papel anti-humedad, en aluminio, tiene, perdón, una protección en aluminio, adherida al plástico, para, vamos, bien, la funda de afuera, del papel, y adentro del papel, viene, como ven, esta resma ya está usada, la estoy usando, ¿lo ven? el papel, viene, con una, bolsa, que yo ahora voy a sacar, si puedo, ahí voy a mostrar, el papel, viene envuelto, dentro de otro plástico, ya viene, la resma, de hojas, dentro, de la bolsa, que adentro es completamente de aluminio, anti-humedad, ¿eh? por eso es muy recomendable, que ustedes, saquen, la, la primer solapa, ¿eh? la primer solapa la despegan, le va a aparecer la resma de hoja acá, le viene dada vuelta, así que ustedes la sacan, le viene así, ¿no es cierto? entonces ustedes sacan la resma, la dan vuelta, la vuelven a meter adentro, vamos a hacer el paso, ¿ven? la vuelven a meter adentro, y de acá adentro no sale más, la hoja no sale más, ¿cómo hacemos? abrimos, abrimos esta solapa, ¿ven? y yo lo que hago es, la pego por afuera, ¿ven? entonces me queda, ahí, y yo después, abro esta, y lo único que hago es, meto la mano, y saco la hoja que voy a ocupar, esta hoja es muy sensible, a los lugares bumbed, ¿eh? eso tener en cuenta, por eso, no sacar nunca, de este envoltorio, las hojas, suelta, nunca, y fíjense, esta hoja, es un tercio pelo, al lado de la otra, es algo totalmente suave, ¿ven? liso, ni un poro, una absorción de colores, impresionante, le pueden meter, un negro, que no va a pasar acá atrás, no van a ver nada, y atrás, esta sí tiene lado, se van a dar cuenta, porque de un lado es, totalmente blanca, y del otro lado, tiene la descripción, Arjet, tricapa, papel, para sublimar premio, ¿eh? así es atrás la hoja, de ese lado no se sublima, se sublima del lado blanco, obviamente, bien, yo, recomiendo, mil por mil esta hoja, mil por mil, a cualquier sublimador, sublimadora, que está empezando, con el trabajo, con el trabajo, de la personalización, se lo recomiendo, mil por mil, si ustedes quieren comprar, una hoja, de otra calidad, otra marca, para hacer pruebas, bienvenido sea, porque esta hoja, es una hoja cara, estamos hablando, que hoy en el mercado, esta hoja, tiene diferencia, con otras, ¿sí? tiene diferencia, en precio, pero la diferencia, lo vale, ¿por qué? porque ustedes van a notar, que acá hacen trabajo profesional, el resultado, que van a tener, de esta hoja, es 100% profesional, no van a tener, ningún tipo de problema, ni camino de hormiga, ni nada, de todas esas cosas, que pasan, con los otros papeles, esta, resma de hoja, esta marca, combinada, con la Epson F 170, bomba, 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 todas las impresiones, bomba, bien, yo, de otra marca, no puedo hablar, porque no pasé, sé que viene la AQX, viene, una que tiene como un panda, la verdad, no puedo hablar, porque no sé, no sé, no me interesa conocer, otra marca, yo de esta marca, no me voy más, de hecho, tengo, para hacer tarjetas, les voy a mostrar, no, no viene el caso, con una sublimación, pero les voy a mostrar, para que vean, lo que me gusta, esta marca, tengo una matelina, matelina, es un papel de, 180 gramos, para tarjetería personal, lo que queda, los colores, en esta hoja, con impresión, con tinta fotográfica, como un, un impresor avareña, meten esta hoja, y se sacan una tarjeta, con un brillo, increíble, impresionante, el laburo, a mí Arjet, no me patrocina, no me paga, no me, nada, 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 o sea, que yo soy libre, de dar mi opinión, pero, tengo que hablar maravillas, porque, la verdad, que hacen un laburo, excelente, voy a mostrar, este es, lo que yo ocupo, de Arjet, para, los, trabajos, de tarjetería personal, que se hacen acá, en el local, eh, papel, matelina, de Arjet, eh, simple, fácil, se imprime, de una sola cara, perfecto, la verdad, que impresionante, papel Arjet, para tarjetería, lo compramos, una vez compramos, compramos, una hiposímil, matelina, en una librería, de acá, acerca del local, pero, cuando probamos Arjet, la verdad, que todas las veces, que hemos probado Arjet, comparando otros productos, o sea, otras marcas, de papel, que ocupábamos, acá en el local, cuando caemos Arjet, no, no, no damos a otra opción, porque, caemos en nuestra calidad, eh, no, es increíble, bueno, tema papel, para mí, de mi punto de vista, de mi, de mi humilde, experiencia, mi corta experiencia, y, lo que yo puedo, ofrecerle a ustedes, creo que está cerrado, ¿no? Cerrado, ahora lo que podemos hablar, es de las tintas, este video va a quedar, bastante largo, pero no interesa, al que, al que realmente le importa, y quiere aprender, lo va a ver, eh, temas tintas, ahí les muestro el tema tintas, bien, ahora les voy a mostrar, para que ustedes vean, más o menos, un poquito, lo que son las tintas, yo sé que por acá, bueno, tenía otras, otras tintas, ahora, les muestro bien, el tema tintas, bien, tema tintas, eh, estuve buscando, los otros frasquitos, pero no los encuentro acá, me parece que están en, en otro lado, los frasquitos, de las otras tintas, con las que yo empecé, pero bueno, no importa, no me viene al caso, tema tintas, en la impresora de Epson, un M3210, yo, del lugar donde les comenté, que compré el papel, y que compré las máquinas, de ese lugar, a mí me vendieron las tintas, bien, yo compré todo ahí, porque ya estaba ahí, ya me había hecho el viaje a Buenos Aires, estoy ahí, me traigo todo, y ya empiezo a hacer pruebas, y a probar, y a probar, y a probar, y a probar, bien, traje unas Epson, tinta Epson, para Zulimar, la verdad, que eran un frasquito, tipo botellita de agua, chiquita, muy chiquita, un frasquito así, con la misma forma, de la botella de agua, con una tapita, a rosca, no, tapa como las botellas de gaseosa, igual, tac, 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 cuatro colores, CMK, cian, magenta, amarillo y negro, eeeh, la verdad, que también, o sea, yo empecé, y como todo el mundo nuevo, uno empieza, y para uno es lo mejor, y todos los familiares, están ahí, que ay, que hermoso, que lindo, que divino, obviamente, porque es nuestro primer trabajo, y a uno mismo también, le, lo motiva a hacer, esas cosas, ¿no? Pero la verdad, que esa tinta, es una cagada, una cagada, porque no era Epson, ocupaban la etiqueta, imagínense que en la botellita, venía pegado, así, en media luna, la etiqueta Epson, que, estaba impresa, en una impresora, y pegada, con plasticola, parecida, o con una cinta, o con, algún pegamento, al plástico, y chau, Epson, vendemos como tinta Epson, bien, ni se acerca, a la tinta Epson original, ni, la tinta Epson original, para que ustedes, se den una idea, ah, no dije el precio, del papel, del Arjet, no dije, bien, el papel hoy en día, en el mercado, está algo de, la resma, que trae 100 hojas, a 4, algo de, 2.900 pesos, acá en Entre Ríos, un proveedor, la tiene 2.900, el otro, la tiene 2.850, en Mercado Libre, está 3.100, 3.200, más envío, no sé, más o menos, donde yo estoy, se maneja en sus precios, entre 2.700, y 2.950 pesos, mañana va a subir, seguramente, pero yo no cambio el papel, bien, volviendo al tema tinta, la Epson, esa que compré, allá en Buenos Aires, en el local, donde yo compré, las máquinas, y todos los insumos, me había salido, creo que, para hablar, para hablar números redondos, no era el precio, pero vamos a poner, mil pesos, ¿no es cierto?, cada frasquito, traen 4, y las tintas Epson originales, varían, cada frasquito, 2.800 pesos, o sea, son las tintas más caras, para que ustedes tengan una idea, son las tintas más caras, que vienen para su lima, tintas más caras, para su lima, y Epson, fabrica tintas, para su lima, son originales, originales de Epson, 100%, vienen, en una caja, de cartón, color, madera, con sellos, por todos lados, sellos holográficos, sellos de agua, cinta que ustedes pegan, y dicen abierto, una paquetería, impresionante, dentro, de esa caja, viene, envasado al vacío, una botella, como esta que está acá, ven, esta es la tinta Epson original, ven, ahí está con el código, T49M1, el código para su lima, para la que le va la Epson F170, ojo, si compran, la Epson F170, compren esta tinta, compren esta tinta, si ustedes le quieren sacar, el 100% a esa máquina, si le quieren sacar el 100%, compren tinta Epson, con la Epson, no van a tener ningún problema, es más, van a sacar colores, que otra, otra tinta, y otras, y otros perfiles de colores, no le va a dar, van a sacar colores pasteles, van a sacar colores flúor, van a sacar colores, el flúor, viene el flúor, pero no para esta impresora, ¿no? pero se va a acercar mucho, al neón, mucho, van a poder jugar, con distintas gamas, con distintos degradés, van a aparecer, todos los degradés, les van a aparecer, miren, yo les voy a mostrar algo, aguarden un segundo, yo les voy a mostrar, la diferencia, miren, esta, esta taza, que ustedes la ven, acá, que le faltó presión, el color como apagado, ¿no es cierto? como muy apagado, los colores medios pálidos, acá atrás, salió bastante bien, acá, no tenía perfil de color, yo no sabía lo que era un perfil de color, gente, no tenía ni idea, no sabía lo que era perfil de color, no sabía, no sabía, acá, yo no había, acá en esta parte de la taza, fue impresión pura, y dura, y cruda, así como viene, pum, a imprimir el azul y más, este es el resultado, sin tocar nada, acá, en la misma impresora, con el mismo papel, y con las tintas Epson, esa que yo había comprado, allá en Buenos Aires, pero con una creación de un perfil de color, pude obtener este resultado, ¿ven? esta es una foto real, de la bombonera, ¿ven? tiene un poco más de brillo, está un poco más nítida, se ve en las sombras, se ve el degradé en el cielo, ¿ven? bastante bien, bastante bien, ¿ven? más de esto yo no podía sacar, imposible, y ahora les voy a mostrar, cuando yo pasé a esta tinta, a la tinta Epson original, ¿eh? tinta Epson original, viene así, ustedes sacan la botellita, viene con su, indicación pegada, acá, su indicación pegada, ¿ven? acá está, para que vean, yo este negro todavía no lo abrí, no lo abrí, porque tengo todavía en la máquina, viene con esta cinta, que es la misma protectora, que viene en la impresora, y la tapa, gente, esperen que voy a ver con la cámara, y la tapa, yo les voy a mostrar cómo es la tapa, la tapa trae un sistema, que es de autocargue, sí, autocargue, primero, miren, este es el amarillo, ahí, ¿ven? amarillo, todavía tengo, más o menos, cuarta botellita, la tapa, dicho sea de paso, dice Epson ahí, ahí se ve que dice Epson, la tapa, nada que ver a la tapa de la otra, uno la saca, y fíjense cómo es, el pico, ¿ven? y ahora miren, es antivuelco, no sale, no cae nada, fíjense, nada, ¿ven? nada, no cae, ¿por qué? porque ahí adentro, trae una válvula, esa válvula, ustedes la ponen, sacan, levantan la tapita de la impresora, así, ¿ven? levantan la tapa de la impresora, pac, cargan, y el pico que trae, la carga de impresión, del aparillo, ingresa dentro del agujerito, corre la válvula de seguridad, y ustedes hacen, una presión para abajo, leve, y dejan la botellita así, y que se cargue, y ustedes van viendo el medidor, cuando termina, levantan, y no van a tener problemas, de estar chorreando, enchastrando, manchándose los dedos, es una carga, de tinta, perdón, es una carga de tinta, totalmente limpia, no tienen más, un problema, no tienen más un problema, cada botellita, viene con su respectiva, revistita, sus instrucciones, tenemos acá, el amarillo, el negro que yo ya mostré, el negro que yo ya vacié, el negro que vacié, el magenta, ven, acá está el magenta, con la bolsita, con la cintita ahí, y el cian, todos, tinta EPSO, acá tenemos, el famoso, CMYK, acá está el famoso CMYK, bien, ahora les voy a mostrar, la diferencia, se acuerdan de esta tasa, les mostré que acá creé, el perfil de color, que acá no había creado nada, ya se notaba un cambio, es una tasa, de las mejores, que vienen para sublimar, voy a mostrar, tampoco me paga la marca, nada, lejos de patrocinarme a alguien, ven, orca, orca, consigan esa tasa, si quieren tener resultados, excelente, como el que les voy a mostrar ahora, bien, mi tasa de pruebas, primera impresión de foto, asquerosamente horrible, horrible, probando técnicas, para recuperar, con pistola de calor, sacando la, la tinta de la sublimación, probando técnicas, esta tasa, es una tasa nacional, ojo al dato, tasa nacional, no trae la etiquetita de orca, se dan cuenta, en las terminaciones de la tasa, que por ahí pueden tener imperfecciones, como el asa, fíjense, arriba es más finito, y abajo termina con orejón, la calidad, es bastante cutre, media, media, feita, pero fíjense, que yo creé, un perfil de color, para esta tasa, ya lo dejé, para sublimar en general, y fíjense el resultado, que yo pude obtener, con la Epson F170, con la impresión, las tintas Epson, originales, y el papel, ARCHET Tricapa, premium para sublimar, después de un día entero, de prueba y error, en creaciones de perfiles de colores, pude obtener esto gente, miren lo que les voy a mostrar ahora, miren la cantidad de colores, que van a ver, la cantidad de colores, que van a ver, que se van a diferenciar, y el efecto, que quedó en la impresión, en la tasa nacional, que es media complicada, de que agarren buenos colores, pero fíjense lo que es, yo lo voy a mostrar, me voy a correr así, así lo pueden ver mejor, fíjense, yo voy a ir sacando la mano, y fíjense como queda esto, esta taza, tal vez la luz no me ayuda mucho, pero fíjense, el cian, el cian si bien digo, como empezó a trabajar, como le digo que se fije en el cian, acá, en la parte del casco, en la parte azul, ahí tenemos azul oscuro, azul más claro, tenemos como un turquesa, como un celestito apagado, como un celeste medio gris, y se ve en toda la parte celeste, lo mismo con el magenta, se ven los naranjas, los rosas, los pasteles, se ve todo, los amarillos, es una locura, es una locura, el que quiera, el que quiera, que yo le mande una foto de esto, para que lo note mejor, porque acá la verdad, estoy con la webcam de la Nodu, gente, es lo que puedo mostrarle, me manda un mensajito, acá en la caja de comentarios, y yo le voy a mandar una foto, buena, de cómo quedó esta tasa, bien, yo creo que, con lo que, con lo que, la información que les di hoy, espero que les sirva, que les sirva, que les sea útil, cualquier cosa, no duden en mandarme mensajes, saben que yo, sé que no estuve respondiendo mucho, pero estuve, demasiado atrasado, con trabajo, si tuve, me tenía que, no tenía tiempo, sinceramente, no tenía tiempo, para revisarme, para hacer nada, les pido mil disculpas, mil disculpas, por no haberlo contestado, a todo a tiempo, pero ya volvemos de vuelta, con los videos, yo todo lo que ustedes me piden, yo lo voy a traer, lo vamos a ir trabajando, y bueno, nada, solamente, quería informarle, que el próximo video, que hablemos, ya, tal vez, no sé, me voy a ir viendo, los comentarios, que lo que quieren ver, que lo que quieren, que yo hable, pero tal vez, tal vez, podamos hacer, alguna sublimación, junto, o yo filme, algún trabajo, que tenga que hacer, de hecho, tengo que hacer, un montón de trabajo, todavía, pero ya me estoy organizando, para traer video, tal vez, lo hacemos juntos, les muestro, ahí un poquito, cómo es el tema, vamos a ir hablando, explicando, mostrando, los resultados, y bueno, bueno gente, acá dejo el videito, de lo que es, papeles y tintas, que quedó debiendo, el año pasado, espero que les sirva, que les sea útil, compártanlo, con sus amigos, suscríbanse, denle al like, activen la campanita, todo lo que tienen que hacer, como todos los videos, de YouTube, para que YouTube, le avise a ustedes, cuando yo suba un contenido nuevo, bien, creo que, esto sería todo, así que nos vemos, en el próximo video gente, que tengan, buena semana, chau chau,